La Zona Cero Vamos a ver qué tal, querido Jesús Callejo, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches El I Ching, ¿no? El I Ching, el libro de los cambios o el libro de las mutaciones Que distintos nombres reciben, pero vamos, el nombre chino sería el I Ching Últimamente le intentan cambiar la fonética para liar más la cosa, ¿no? Vamos a llamarlo el I Ching Bueno, entonces hay algo más aparte del arte de la guerra, ¿no? De Sun Tzu Sí, hay mucho más, la literatura china, como sabes, es legendaria Y aquí estamos hablando de un libro oracular Oracular Oye, no todos los países pueden presumir de tener a un intelectual en su moneda, ¿no? En el Yuan El Yuan O sea, que escribieron ya desde hace mucho tiempo los chinos Desde hace mucho tiempo No tanto como la antigüedad que se atribuye al I Ching Que se habla de una antigüedad como mínimo de 3.000 años Lo cual sería impensable, ¿no? Por lo que conocemos de la escritura china Pero sí es verdad que hubo una tradición oral que luego se puso por escrito Y sí es verdad que este libro, si realmente aceptamos esta antigüedad Estaríamos hablando del libro de vaticinios, el libro de oráculos más antiguo del mundo Con lo cual ahí es nada, sabiendo que los chinos siempre fueron los primeros en todo O por lo menos en muchas cosas Pues aquí tenemos un nuevo ejemplo No sólo de la antigüedad Sino de un libro que todavía se sigue practicando De un libro que encandiló a muchísimos intelectuales De un libro que ha dado mucho que hablar Incluso de un libro que ha inspirado novelas Bueno, pues estamos hablando del libro de las mutaciones Querido Carlos Canales, buenas noches Hola, buenas noches Se escribió hace 3.000 años justo cuando el rey Salomón estaba en amores con Vilquis, la reina de Saba Sí, lo que pasa es que, como bien ha dicho Jesús, no se escribió en esa época Bueno, en realidad, primero una cuestión sobre lo del nombre Porque algunos oyentes, si lo buscan, les puede confundir Lo que ha pasado con la grafía china es que los chinos no fueron, en cierto modo, autónomos A la hora de convertir su escritura ideográfica al formato latino en el sonido De manera que una parte enorme, o gran cantidad de los sonidos, los recibimos en español a través de otros idiomas Bueno, por ejemplo, del inglés De ahí lo de Beijing o Pekín, os acordaréis, claro Es que era la forma en la que pronunciaban los ingleses la palabra china Bueno, cuando los chinos fueron los responsables, por decir una manera, de hacer su propia conversión fonética Pues obviamente han ido corrigiendo nombres Da igual, para mí siempre sería Pekín Lo del famoso Mao Zedong, que recordaremos de niños Bueno, pues, aparte de esto, es cierto que el libro de las mutaciones es, sin duda alguna, el libro de oráculos De profecías más antiguo del mundo Pero, también es verdad y es cierto que, debido a que se conoce bastante bien la antigüedad de la escritura ideográfica china Lo que es más seguro es que probablemente el libro sea algo más reciente de lo que los propios chinos tienden a decir Pero, no obstante, eso no le quita valor en absoluto Porque es curioso que en algunas páginas web, por ejemplo, se dice que es uno de los libros fundamentales de la humanidad O sea, yo a tanto no llego ¿Es un libro revelado? No, no lo es No lo es, aunque como todos los libros legendarios Sí tienen parte de revelación Es decir, no se trata de la Biblia, sino de su libro sagrado Pero, sí es cierto que no tiene un autor como tal No hay una persona Y lo que sí se dice es que forma parte de las tradiciones más lejanas Que, en cierto modo, se remontarían hasta el momento en que los dioses Ofrecieran ese tipo de conocimientos y capacidades al ser humano hace miles de años En ese sentido, sí tiene algo de libro revelado Pero, vamos, no es un libro sagrado Es otra cosa y es mucho más raro Es que es muy curioso Dice Carlos que no es tan antiguo como algunos presumen Bueno, quítale mil años, venga Bueno, sí, pero da igual, sigue siendo muy antiguo Dos mil años ¿No lo recuerdan los más viejos del lugar? Claro, eso es, eso es Tenemos un libro de origen chino El escritor anónimo No, no, porque... Atribuidos, hay atribuidos Claro, exactamente Incluso se habla de cuatro posibles autores Hay uno muy antiguo, un mítico Fusi, como así se le llama, ¿no? Fusi Que es el que se considera, pues, el inventor, el creador del I Ching, de los cesagramas, ¿no? Porque, en el fondo, estamos hablando de 64 cesagramas Casi como las casillas del ajedrez Y que, todas ellas bien interpretadas, pues, nos están diciendo Lo que nos va a ocurrir a una propuesta o una pregunta que nosotros formulemos previamente Por lo tanto, estamos hablando de un libro también filosófico Es un libro donde los grandes pensadores también han, bueno, pues, han contribuido un poco Con su filosofía, con su forma de adaptar ese pensamiento chino a los acontecimientos presentes Entonces, ¿el libro responde, obedece a cuestiones generales o es una cosa más íntima? Exactamente, vamos a ver Ahí has dado un poco en el que de la cuestión Porque es un libro de libros Es decir, no es un libro clásico Por ejemplo, imágenes del tarot Unas imágenes donde tú haces una consulta Y te contesta una cuestión previa al que tú has dicho Y normalmente personal En el libro de las mutaciones estamos hablando de algo más que un libro Ya digo que es un libro filosófico donde Confucio, donde Lao Tse, por ejemplo También hicieron, perdón, su aportación, su granito de arena Puede interpretar una situación general Es decir, el devenir de un país, de un estado, de un gobierno Hasta una propuesta íntima, personal del consultante Y eso es lo que se está haciendo actualmente Es decir, actualmente, que es uno de los libros más vendidos Actualmente dentro del mundo de los oráculos O sea, que el I Ching, no estamos hablando de una antigüaya Sino de algo que tiene una presencia Y que se puede echar las cartas de hilo Y luego cuento cómo se puede utilizar A través de las cartas, incluso a través de las monedas Y siempre teniendo un manual Para luego interpretar lo que va a ocurrir Por ejemplo, yo antes de venir aquí Antes de hacer este monográfico Sabíamos que íbamos a hacer este monográfico Lo que hice fue coger mi libro de I Ching Y eché mis tres monedas Con las tres monedas lo que se componen Es un hexagrama, es decir, a través de seis líneas Sí, ahora explicamos cómo funciona un poquito Y ahora explicamos Entonces me sale el hexagrama 55 Que es la carta O el hexagrama FEN Que significa la plenitud Y más o menos viene a decir un poco La pregunta que yo formulo Es decir, ¿qué tal va a salir el monográfico Del I Ching, del libro de las mutaciones? Me dice, entre otras cosas Que si quieres enriquecer Debes repartir tu experiencia Es decir, aquí estamos hablando de algo Que es lo que hacéis vosotros en estos monográficos Que no deja de ser curioso Claro, ofrecer vuestra experiencia en estas cuestiones Y la gente con las disfruta Claro Te pongo este ejemplo porque Acierta de una forma tremenda Es decir, siempre en función del contexto Siempre en función del consultante De la motivación que tenga Para preguntar estas cosas Es decir, cuanto más genérica Pues evidentemente la respuesta siempre va a ser más genérica Pero cuando haces una cosa concreta Siempre te quedas asombrado De esa precisión en los datos A sabiendas de que estamos hablando De un hexagrama cuya interpretación Es muy filosófica Es muy mística Es muy espiritual Pero me he quedado consternado, Carlos No, pero es que es importante Porque Jesús ha echado las monedas en su casa Y no se ha traído el I Ching aquí Para echarlas aquí Para hacer unas pequeñas Pues podemos haber hecho un ejemplo Porque además el I Ching Como todos los libros oraculares remortos Que se basan en tradiciones culturales muy profundas Ha sufrido una notable evolución Y a mí lo que me interesa más del I Ching Es la forma en la que ha evolucionado Porque al principio es fascinante El I Ching originariamente Era pur y simplemente Un oráculo de consultas Muy primitivo De tipo boleano No, sí, no Era pura lógica Es decir, funcionaba Con respuestas afirmativas o negativas De manera que ante una pregunta Solamente tenías una respuesta Que era el 50% Eso ideográficamente Se representaba el sí Mediante un trazo Y el no Mediante dos trazos discontinuos A partir de ahí Surgió la necesidad De hacer respuestas más profundas Para lo cual Aparecieron combinaciones De los dos trazos simples Del continuo y del discontinuo De manera que Surgían cuatro combinaciones posibles Y a partir de eso Se desarrolló un elemento lineal Que lo convirtió en los ocho signos Los trigramas Que son la imagen de lo que ocurre en el cielo sobre la tierra Pero este libro es de uso cotidiano en China Sí, sí, completamente Y en España Y en España también Como acabas de comprobar ahora mismo Parla también Si preguntas al libro Verás que es un libro muy vendido Sí, sí, yo tengo un iChin también Entonces la verdad es que Jesús, que está diciendo Que no te mueves sin consultar el iChin No, no tanto La verdad es que yo Creo que no lo he usado nunca Pero es cierto Es una cosa Si te contara que Carl Gustav Jung El famoso psiquiatra Sí, sí Tuvo como uno de sus libros preferidos El iChin Y que muchas de sus consultas que hacía Las hacía a través del iChin Y que eso además Le sirvió Para tener unas disputas agrias Con Freud Donde ya sabes que Como se le iba un poco por esa vena mística Pues Jung El creador del inconsciente colectivo Mucha gente no sabe Que el iChin Era una herramienta de trabajo Que él tenía luego No solo para sus consultas personales Sino también para algunos diagnósticos que hacía De hecho el primer prólogo que se hace Cuando se traduce por fin En Europa El iChin Es decir, cuando ya Un sinólogo alemán Como era Richard Welgen Le da por traducir Y se tira en la tarea Más de diez años Traducir esos sesagramas chinos Al alemán Y a partir de ahí Pues al francés Al italiano Y luego al español Bueno, pues uno de los primeros prólogos Es del caso Gustav Jung Pero no como un prólogo tradicional En fin Esto para quitarse un poco de en medio Ese engorroso trabajo Sino implicándose seriamente Y para demostrar Que realmente Él sí que creía En este tipo de combinaciones Bullianas realmente Porque es una combinación matemática De hecho hasta Leibniz También se interesó Por los sesagramas del iChin Es decir, él se implicó De tal manera Que fue uno de los que quedó Subyugado Por esta filosofía oriental Y el iChin ¿Y el iChin tiene momentos célebres? ¿Que haya ayudado? ¿Que se haya sabido? ¿Que ha estado ahí En determinadas decisiones Que han afectado al mundo? Hombre, tanto no Pero yo te puedo contar Una anécdota De una novela Célebre además Porque ganó el premio Hugo De la novela de ciencia ficción Que sí sirvió Su argumento Y bueno Y un poco Todo su Su engranaje Sirvió Como base El iChin Y me estoy refiriendo A una novela De Philip K. Dick Ese famoso autor De ficción Por la interpretación Que hicieron luego De Suñan los androides Con ovejas eléctricas Por ejemplo, ¿no? Entonces, él cuando le conceden El premio El premio Hugo A la mejor novela De ciencia ficción En el año 1963 Estoy hablando Del hombre en el castillo Para los amantes De la ciencia ficción Saben perfectamente A qué novela me refiero Él declaró Que esta novela La había escrito A golpe De tirada de Li Chin Básicamente Como si fuera Un árbol de valor O de ficción Cada una de las tiradas Le definía la continuidad De la novela Bueno, es que es el premio Hugo Del año que nací yo Los tengo todos Entonces, la verdad es que Es una novela muy curiosa Porque además trata De una ucronía Una ucronía Donde Hitler y el eje Han ganado la guerra Pero mira tú por dónde En ese mundo En esa ucronía Existe un libro Donde cuenta la versión opuesta Es decir, que vencieron los aliados Así que Es como una novela Dentro de una novela Bueno, pues Los grandes profetas De la contracultura Por ejemplo, Jack Erwar Burrus Mucha gente Tuvieron este libro El libro de las mutaciones Como un libro Talismánico Un poco De cara A futuras interpretaciones De futuras decisiones O sea, no tanto políticas Como literarias El hecho es que Fili Kadic Al final Ya sabes que el hombre Acabó bastante Estrastornado Por una visión Una revelación que tuvo Al final Él abominó De Li Chin Asegurando que era Diabólico Y mentiroso Es decir, que había Falsificado prácticamente Todo el sentido Que él había querido dar A la novela Porque no era una novela suya Sino que se había ido fabricando Ya digo, a golpe de tirada de Li Chin Fíjate, y gana el premio Hugo Y aún así Él reniega luego de Li Chin De todas formas Es un autor difícil ¿No? Es difícil En su vida Muy venerado Muy venerado Es un autor Una vida difícil Que tuvo una revelación Sorprendente Pero tuvo una vida difícil Le echó la culpa a Li Chin Como le podía haber echado La culpa al Parchi Sí, de hecho tuvo muchos problemas Con las aptaminas Con drogas Estuvo internado en psiquiátricos Tuvo varios intentos de suicidio Tuvo varias mujeres también Que acabaron Como Rosario de la Aurora Es decir, tuvo una vida difícil Pero dentro de los personajes También de esa contracultura Es uno de los autores Más venerados De hecho, su exégesis Es decir, ese diario íntimo Que él redactó Fruto de las revelaciones Que tuvo con Wallis Que era esta especie De identidad extraterrestre Que le daba los mensajes Todavía no han sido traducidos A España Ni se atreven Ni se atreven Es que ese diario Son bastantes tomos De su psicodelia Pero de una psicodelia Que luego dio fruto A ciertas novelas Y esas novelas Han dado fruto A algunas películas O sea, que bueno Estamos hablando De un personaje clave Polémico En el caso de la película Es mucho mejor que la novela Muchísimo mejor En ese caso, sí Bueno, pues he de decir Que bueno, para continuar Que las características Cada uno de los signos Lo que tenían era Pues una especie De diferencia Que los hace Bueno, separados del resto De manera que cada Digamos que se podían Agrupar en cuatro sectores Que sean nombre, cualidad Imagen y familia Entonces, pues no sé Por ejemplo El chien sería lo creativo Dentro del nombre La cualidad sería la fuerza Su imagen sería el cielo Y su familia sería el padre Por poner un ejemplo O el sum Que sería lo suave Dentro del nombre La penetración O lo penetrante Como cualidad El viento Y la madera Como imagen Y como familia Sería la hija primera Entonces, bueno De esa manera Cada uno de los signos Va formando Combinaciones posibles Que se interrelacionan De manera que en realidad Lo que hace Como ha dicho muy bien Jesús Es dar orientaciones En función de cuestiones Que se plantean Y por eso se llama Libro de la mutación O del cambio Porque cada uno De los factores Se pueden combinar Entre sí Para dar mayores detalles De las posibles respuestas Tanto a los seres humanos Como a los devenires De las cosas De los entornos sociales De las naciones De cualquier cosa Que se quiera plantear Carlos, te imaginas A Mausa de Tún Utilizando Ah, una cosa Recordad que siempre Son combinaciones 8-8 O sea, 364 De manera que Sí, lo de Mausa de Tún Es el ejemplo perfecto Bueno, los comunistas chinos Por lo menos Durante los años 30-40 Fueron respetuosos Con la tradición Pero hasta cierto punto Dirían revolucionarios Modernos Tenían al fin y al cabo Una doctrina Carácter y corto occidental Al fin y al cabo Eran marxistas Pero por otro lado Según fue avanzando La revolución Sí que es cierto Y sobre todo Nunca se consiguieron Acabar del todo Con las tradiciones chinas Pero lo que sí que es cierto Es que están muy profundas Dentro del alma popular Siempre las respetaron Y no tocaron Porque no tiene ningún sentido Intentarlos Tiro que era una pérdida de tiempo El I Ching obviamente Sigue siendo tan importante En China Actualmente como lo ha sido Hace cientos de años Pero nunca fue prohibido ¿No? No, como tal Nunca Ni siquiera durante los periodos De la revolución cultural Cuando hubo un verdadero intento De reformar de alguna manera La vida china Bueno, este tipo de cuestiones Corresponden más a las costumbres Íntimas que otra cosa Ten en cuenta que El peligro para China Siempre ha sido Y sigue siéndolo Desgraciadamente Un país muy intolerante Con las creencias religiosas Que ellos perciben como amenaza Es decir Con lo que ellos perciben Que puede amenazar El orden establecido Por eso la persecución Por ejemplo A la secta Falugón O algún tipo de estas cosas Sin embargo En lo que es La tradición Legendaria Mítica suya En tanto que no afectara Al orden estructurado Político Pues no tenía ningún sentido Perseguirla como Hombre, hay una anécdota Muy significativa a este respecto Para que haberlo respetado Casi de un libro Lichín Todas las épocas Y estamos hablando De un libro milenario De ahí a que Mao Zedong Usara en larga marcha No lo sé No lo sé No me extrañaría O la hambruna del 5861 Donde murieron 40 millones de chinos Por su mano Es que se dice pronto Se dice pronto O sea Cuando hablamos de Stalin Que es efectivamente El mayor criminal de la historia Pero es que Mao Zedong Hay que ponerlo Es que cualquier gobernante chino Porque China tiene una historia Hace muy pocos años Bueno Sigue siendo una vida dura Vivir en China es muy duro O sea En 4 o 5 sitios Pero es que De verdad Que la historia china Ha sido tremenda Bueno La nota que quería contar Es porque bueno En China Como ha ocurrido también En otros lugares De vez en cuando Surge algún emperador Que quiere reescribir la historia Y bueno Pues incinera todos los libros anteriores A su periodo Porque quiere que La historia empiece desde cero Algo totalmente inútil Porque eso genera también historia Bueno Pues en el año 213 a.C. El emperador Que había por entonces Que era ni más ni menos Que el que mandó Construir la gran muralla Pues hizo una gran quema de libros Es decir Era megalómano Alguna vez le hemos dedicado Un monográfico Sí Y este hombre Decide Y además está comprobado Históricamente Destruir todos los libros Menos tres Menos de tres temáticas Los de medicina Los de agricultura Y los oraculares Y por lo tanto El I Ching Es decir De esta forma El I Ching El libro de las mutaciones Que ya era un libro clásico En aquella época Estamos hablando del siglo III a.C. Se salva Y llega al presente Como el libro Más antiguo Conocido por la humanidad De este tipo de temas ¿No? Oraculares O sea Se salvó incluso De aquella quema Donde prácticamente Se destruyó todo Desde todos los libros Que había de astronomía De alquimia Todos los libros Que había de tecnología Científicos Quedaron arrasados Por las llamas Sin embargo Los de medicina Que era lógico también Porque quería vivir eternamente Los de agricultura Porque quería Que su pueblo Comiera Y en este caso Y en este caso El I Ching Fueron De los pocos Que se salvaron Con más razón Todos los emperadores Que le sucedieron Si que tenían Una veneración Tremenda A un libro Que sabía Que podía No solo cambiar Su país En la forma De consultarlo Sino que podía cambiar Incluso su propio Devenir histórico Así que hasta Ese mismo emperador Se creía En el poder Que tenían Estos esas Quería decir Que respecto A la forma De juego Como se organiza Una tirada Para que también Los oyentes A ver Si vamos a aplicar Eso un poco Bueno Originalamente Se juega Con unas monedas De bronce Chinas Que tiene un agujero En el centro Pero vamos En realidad Vale cualquier moneda Que tenga caro cruz Cualquier euro Que tenga caro cruz Que nosotros tengamos Claro a que asignamos La palabra caro A cual asignamos La palabra cruz Nos vale Entonces a partir de ahí Bueno lo primero Que se hace Es bueno Pues tirar Se hace una tirada Hay que hacer Seis tiradas En total me parece Si si Son seis tiradas Y cada una de ellas Representa una línea Del hexagrama Que por cierto El hexagrama Empieza desde abajo Es como si fuera una casita Se va construyendo Desde abajo De manera que solamente Al final Nosotros sabemos Asignando al número De valores de las líneas Cual es la respuesta A nuestra pregunta Entonces bueno Digamos que Me parece que a las caras Se le asigna tres Y a las cruces un dos Exactamente La cara es el yang Y la cruz es el yang Ah bueno eso es nada Había que explicar Que ya es yang Y la cruz es yang Y la cruz es yang Que es lo femenino Y se le da un valor dos Entonces Ya estamos Jesús La cosa masculina Tres Y la cosa femenina Dos Así no se puede Así no se puede Pero no tiene nada que ver Ni con el machismo Ni con el feminismo Sino que tiene que ver Con el taoísmo Fíjate Esta gran filosofía El taoísmo Sabes que el siglo VI Antes de Cristo Fue un siglo Muy difícil Fabuloso Muy difícil también Un siglo por ejemplo Que encandila muchísimo Porque es el siglo de Confucio El siglo de Lausé En fin El siglo de muchas cosas Que ocurrieron De muchas revoluciones El siglo de Teodora también El siglo de Teodora Hubo revoluciones culturales Revoluciones religiosas Bueno pues Lausé El creador Dicen de Pobre Mahoma Sí Del taoísmo Sabes que se genera Todo alrededor de eso Del tao De lo que es La totalidad El universo El ser Y estaría dividido En el yin y el yang Es decir Bueno que otro día Hablaremos más extensamente Por lo tanto También las tiradas Tienen que guardar Esa misma estructura Exacto Es muy importante Entonces se ha acordado Que ese yang En la cara Tenga un valor 3 El yin Que es la cruz Tenga un valor 2 Pero por supuesto Que no veamos Ningún otro tipo de Es diferente Por el uso Tiene que sumar Los valores de los 3 tiradas Es decir Se suman la totalidad Entonces tiramos Se tira 6 veces 6 veces Y vamos sumando Y se pueden dar Las siguientes combinaciones Se pueden dar Un 6 Un 7 Un 8 Un 9 Es decir Que te salgan 2, 2, 2 O un 3 Más 2 Más 2 O un más 3 3 más 3 Más 2 O un más 3 Más 3 Más 3 Es decir Que solo se pueden dar Esas tiradas El 6 El 7 El 8 Y el 9 Y según esas tiradas Vas representando Una línea Es decir Si te sale un 6 Es una línea partida Mutable Digo mutable Porque Si te da un 7 Es una línea entera Fija Si te da un 8 Es una línea partida Y fija Y si te da un 9 Es una línea entera Mutable Entonces a partir de ahí Pues vas componiendo Esos hexagramas Una vez que tengas El hexagrama Vas directamente A tu libro oracular A Lichín Para saber En el caso Que os puse antes El ejemplo Yo me fui Con el hexagrama Que me salió Me correspondía A la figura 55 Que corresponde A la letra F Y por lo tanto Corresponde A la palabra Plenitud Y la plenitud Es lo que me dio Esa frase Que os acabo de comentar Que venía Como anillo al dedo De compartir los conocimientos De compartir los conocimientos Para enriquecer a los demás A los demás Pequeñas cosas Que llaman mucho La atención Así que yo recomiendo Jesús es muy orientalista Sí, sí, sí Las conoce bien aquí Le gusta, le gusta La verdad que sí Me gusta porque Mucho de lo que conocemos ahora En la filosofía de Occidente Está heredada De la filosofía De la cultura oriental Desconocer esto Es desconocer Una de nuestras raíces Igual que desconocer Que nuestra cultura Procede directamente De la cultura greco-romana Pero también de la cristiana También de la árabe Y también de la oriental Es decir Todo eso Es lo que configura Que nosotros seamos como somos Para bien o para mal Los impresionistas franceses Y bueno Y de Europa Pues hicieron lo que hicieron Gracias a las influencias orientales Claro En el siglo XIX O sea que Oriente Siempre está presente Por mucho que nos empeñemos En lo contrario Sí Lo que pasa es que siempre ha tenido Siempre ha tenido Una especial fascinación Oriente Que se ha demostrado En distintas épocas Ahora vuelve otra vez Un poco con la nueva era A revivir un poco Toda esa cultura Que nos viene de Oriente Muchas veces mal interpretada Sobre todo con doctrinas De la reencarnación No, pero Europa va por periodos Porque tuvo un gran momento Sobre todo la India En el siglo XIX Que tuvo una gran fama Sí Luego China tuvo su pequeño periodo A finales del XIX Pero en realidad La gran entrada De la filosofía china En Occidente Es ya del siglo XX Muy avanzado Es cuando de verdad Se empieza a tener en cuenta Sí Porque así como la India Es verdad La India tuvo una enorme influencia En los siglos XIX y XX En ciertas corrientes Por ejemplo La teosofía Sí Importante Sin embargo China es verdad Que es más reciente Es mucho más reciente Viene otra vez La gran entrada Esa tras la contracultura En los años 60 Que es cuando se descubre De verdad A nivel popular No digo entre las élites europeas Que se siempre lo consideraron como tal Pero la verdad es que el XIX Pues bueno Tiene la prueba de lo de Jesús Bueno, bueno Por el final Que pueda aplicar cualquiera Creo que muchos amigos Han tomado excelente nota De lo que han oído aquí Y pronto van a acudir a su XIX Para consultar Si hacen la Sonido de mutaciones Exacto A ver cómo hacen la paella ese día Yo creo que Mereza la pena Es verdad Se puede tomar un poco también No, pero lo voy a hacer de broma No, pero Pero que la gente lo tome a broma Es decir Aplicarlo cotidiano Exactamente Claro que sí Que no nos crea Toma Coca-Cola o Pepsi Lo utilizas con el ICHIN Porque yo también empecé así Cuando he empezado con muchas cosas Y al final te quedas sorprendido Con las respuestas que te da A ciertas preguntas Normalmente personales Fíjate Y además Pues si alguien no está convencido De el ICHIN Voy a citar una frase Iba a decir Que tiene el toque ese filosófico chino Que tú vas a decir ¿Qué hago? Coca-Cola o Pepsi-Cola? ¿Qué tomo? Y entonces te respondes ¿Eh? Hago amigo Bueno, una cosa es así Bueno, no sirve por supuesto Para adivinar el número de la lotería Es así de ese estilo Pero bueno No, pues si alguien no está animado Pero es esto lo que busca Yo creo que es un toque de inspiración ¿No? Un toque de inspiración Confucio Ya sabemos que era Confucio También este gran filósofo Del siglo VI a.C. ¿No? Sí También tenía una especial veneración A ICHIN Y a él se le atribuye una frase Que yo creo que es muy significativa Y que sirve un poco para animar A esos timoratos Que todavía crean que ICHIN Puede ser una pantomima Confucio El gran Confucio decía hace tiempo Si tuviera yo algunos años más de vida Los dedicaría al estilo de ICHIN Y podría así escapar De muchos y enormes errores que he tenido Si esto lo decía Confucio Que era un gran hombre Que era un Mahama Un alma grande ¿Qué podemos decir nosotros? Bueno Ahí tenemos un libro oracular Sí se sabe el motivo El motivo es Como hay estudios muy curiosos Por ejemplo Que la gente que lee horóscopos De estos que todo el mundo Se han estado inventados Si tú los cumplieras a raca tabla Lo que dice tu horóscopo Tendrías una vida muy segura Y muy probablemente Con muchas posibilidades De que te fuera bien Porque lo que hacen normalmente Es dar consejos exactos Y dar ánimos Entonces claro Te dan ánimos y consejos exactos Bueno, ICHIN hace algo parecido Algo parecido Entonces como prácticamente Sea cual sea la solución Siempre te da una respuesta sensata O interesante La consulta es interesante Porque es decir Y útil Porque siempre te va a dar Una manera de actuar Si de verdad quieres seguir Lo que te dice Y confiar en ello Pues bastante sensata Dentro de lo razonable Y de lo lógico Y eso siempre está bien Y además lo de que eleva los ánimos Es verdad Siempre te dice una cosa Muy bonita Bueno pues Hoy hemos aprendido muchas cosas Sobre Oriente Sobre este libro De uso cotidiano De uso habitual Por parte de millones de chinos Y no tan chinos Sino que ya en todo el mundo Es un bestseller El ICHIN El libro de las mutaciones Fantástico Jesús Callejo Pues venga Pues para ti Toma estas piastras Que con esto creo que Las tiradas son mucho mejores Sí, sí También me sirve También te sirve Sí, sí, sí Además las piastras Tenga cara o cruz Bueno Mientras tú puedes asignar cara o cruz Te vale una chapa Eso es Las tiradas son tan roñosas Que no se ven la cara ni la cruz Por desgracia Hay indios que no han visto Una piastra en su vida En su vida Es verdad Saben que son redondas Y nada más Y para ti Carlos Pues toma A ti te voy a dar un dracma Hombre, qué bonito Es un antiguo dracma Sí, sí, qué bonito Pero tú sabes Qué bien mordido, mira Sí, sí Cómo era aquello que circulaba tanto Dice ¿Alguien sabe en qué se traducen 400 dracmas? No ¿Qué valor tienen 400 dracmas? No ¿Cuántos son 400 dracmas? Yo qué sé Carlos Si te lo estoy preguntando No te lo saben No te lo saben